En otro día estaba yo dándome una vueltecita por internet y la verdad estaba buscando oro pero encontré petróleo Dije no puede ser, no puede ser lo que he encontrado Audios de whatsapp, audios que me partí el culo Audios con los que empecé a reírme yo solo y dije un momento Esto tengo que verlo con vosotros, me tengo que esperar, tengo que ver esto con mi familia Vosotros Nos ponemos los cascos, hay que escuchar siempre las cosas bien Y atención, venía a comer los calepetines con salsa El título del audio whatsapp es este, escuchemos Amigo, ¿querés venir a comer unos calepetines? Estoy solo acá Venía a comer unos calepetines con salsa ¿Qué son unos calepetines? Bueno, esto de aquí son unos capeleti En Latinoamérica creo que le llamaréis a esto capeletines No lo sé, no lo sé Pero me hace mucha gracia cómo lo dice Toma, come unos calepetines, estoy solo acá Venía a comer unos calepetines con salsa Con salsa, por favor A ver, respuesta ¿Y vos qué opinás Diego si nadie te dio tierra en el... No, nadie te dio... no sé Por la cara Esos audios que se quedan ahí tirados Que empiezan bien y no acaban A ver Yo estoy de licencia Pero vine con el viejo Peña a hacer una changa acá a... a mal abrigo Vale A lavar una vivienda con la hidrolabradora y a pintarla Hace días que estamos ya ¿Qué dice? Quiero saber qué haríais vosotros en este caso ¿Estáis enviando un audio? ¿Os equivocáis? ¿Lo acabáis de enviar? ¿O paráis y lo volvéis a grabar? Estoy viendo con la mira telescópica Te le pongo el termómetro Te estoy viendo con la mira telescópica Te le... termómetro Esto es mejor que el vídeo de finales inesperados Cachi Vos que sos enfermera Si yo te pronostiquico Si yo te pronostiquito Te pronostóquico Bueno, si yo te doy... Te digo lo que mierda tengo Eh... ¿Vos te das cuenta, más o menos? O sea, ¿me puedes dar el pronóstico de lo que tengo? De verdad, si esto nos parece oro, tranquilos Hay más, hay más Empezamos flojito y vamos subiendo el nivel Lo bueno, el postre siempre al final Primero la comida Audio para la profesora Chiomara Vamos a ver Muy buenos días, profesora Chiomara Disculpe la molesta ¿Tú le entregaste a ella? ¿Ah? A la profesora Chiomara le he entregado Creo que... no sé ¿Cómo que no vas a saber? Porque teníamos todo revolvido ¿Cómo no vas a saber? No vengas, háblame, huevado Granismo, cari, verga Muy buenos días, profesora Chiomara Disculpe, Pablo Chiol Le entregó el segundo portafolio del día lunes Profe Me flipa, me flipa de verdad Los giros argumentales ¿Cómo pasa una madre de la calma al odio? Del odio a la calma Según la persona con la que está hablando, eh Yo me acuerdo en alguna que otra vez De enfadarme con mi madre Luego que pase alguien conocido por la calle Y a mi madre le cambiaba la cara Se volvía un ángel Conmigo iba en el coche en plan con mala hostia Echándome la bronca A ver, había suspendido seis, es normal Eso sí, pasaba alguien conocido Le cambiaba la cara Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Aquí lo mismo, eh Profesora Chiomara Disculpe la molesta Tú le entregaste a ella Tú le entregaste a ella Le entregaste los deberes Y la respuesta del hijo tremenda ¿Cómo que no vas a saber? Porque teníamos todo revolvido Me encanta, eh Como excusa ¿Le entregaste la tarea? Ay, no sé Es que lo tenía todo revolvido A ver Vale, y atención con este Creo que es el mejor audio que he escuchado en toda mi vida Niño indignado porque se suspende el partido, eh Atención al chaval Yo que había partido y al final no hay nada Yo me estoy preparando y todo Lice el santo cohete ¿Qué pasa acá, técnico? A ver, no sé Yo le pregunto Porque usted que nos dice todo lo que le informa Sí, ya sé Pero ¿qué pasa? Yo me estoy preparando Y todo Ya me preparé Ya estaba Justito para salir Y ahora sale esta noticia Además ¿Por qué no avisaron antes? ¿Y por qué se suspende el partido? Yo no veo que haya lluvia acá Es como un adulto atrapado en el cuerpo de un niño El niño indignado ¿Qué mierda? ¿Por qué se suspendió el partido? Si acá no ha llovido ¿Por qué? Y espérate que en segunda parte Atención que al niño El niño aún no se ha desahogado Aún tiene indignación dentro Escuchen ¿Qué? ¿Me duro? Wow A ver si ponen un poquito más de empeño En lo que están haciendo Están haciendo que los niños jueguen Y suspenden a cada rato los partidos Y esta vez no se suspendió por nada Porque yo no veo que esté mojado o nada Hay tremendo solcito para jugar al fútbol Al niño lo habrán dicho Niño Se suspende el partido por lluvia El niño indignado El niño ha mirado por la ventana ¿Ha visto sol? No, che Pero ese que hace sol ¿Por qué se suspende el partido? Hostia, qué bueno Eso se debe joder A ver Arreglen algo y Y vamos a ver qué sale Hablen Hablen para ver si este partido no se va a suspender Yo no voy a dejar que se suspenda Así está nada más Mi madre gastó plata Malgastó tiempo Preparando Preparando ¿No? Buscando La comida Para comer rapidita ¿Qué? De verdad Este niño en un futuro Tiene que ser presidente de algo Presidente del mundo Super indignado ¿Y ustedes qué? ¿La suspenden el partido? ¿A última hora? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora lo suspenden Porque si lo hubieran suspender ¿Qué le ha pasado ahí? Ahí se le ha ido la fuerza Se le ha ido la seriedad Si lo hubieran suspender ¿Avisado con tiempo? ¿Aparte ahí? Sí, entendía Pero ahora no puedo entender Que la otra vez se suspendió un partido La otra vez otro Para En serio Necesito que hablen Y que se entiendan Que hablen un poquito Porque yo no voy a estar aguantando Que no jugar partido Por cosa de que Está mojada la cancha Está no sé qué No sé cuánto De última Los llevamos para nuestra cancha Y nos llevamos para allá Para nuestra cancha Y los cagamos gole allá ¿Qué pasa? De verdad Todo el material Todo bueno Todos los segundos del vídeo Buenos Espectacular Clases virtuales Audio de mi profe Atención Un profesor Le pone Hola profe Gracias Por acá estaremos ¿Ok? Envía un reenviado Y a ver qué dice el profe Padres de familia Por este medio Decirme Quien tiene computador Con internet En la casa Si no tiene computador No se preocupe Ustedes saben Ya en otro basal Les dije Que entran los estudiantes El 20 de abril A clases Digamos virtuales Por ejemplo Yo utilizaría Como les dije La profe Se ha cagao La profe Estaba ahí dando Un discurso De las clases virtuales Y se ha cagao Quiero escuchar otra vez Eso Digamos virtuales Por ejemplo Yo utilizaría Como les dije Está ahí enviando El audio Oiga Vale ya estoy viendo La respuesta Por donde va Eh profe Cuídese el estómago Por favor Gracias Estaremos pendientes A ver Que al igual hay más Venga Mordeme este coso Es que me tiró Mira Mira Tengo sostenido esto Se dejó grabando El audio No sabía pararlo Amor Amor Como corto esto Que me tiró un pedo Es que literal Se caga Pero no pierde La compostura Me gusta No puedo abrir A clases Digamos virtuales Por ejemplo Yo utilizaría Como les dije No puedo No puedo con estas mierdas Vale Atención con este Audios de estudiantes En cuarentena Whatsapp Unos estudiantes Le enviaron audios A un profesor Y aquí los tenemos Escuchen los audios Profe Le hago una pregunta Yo soy Matías Le hago una pregunta Nosotros tenemos Descanso pues Como para almorzar O para tomar el algo O algo así Vale Hasta aquí sencillo Un niño diciendo Oye profe Tenemos descanso O no Son clases virtuales Pero hay descanso O no Hasta aquí todo bien Siguiente Hola profe Quería enviar un mensaje Porque en el taller De religión En el primer punto Que es Buscar la cita bíblica Génesis 13 De que testículo A que testículo es No te puedo creer El final de este De que testículo A que testículo es La cita bíblica De que testículo A que testículo es La cita bíblica El profesor se ve Que se está Reenviando los audios Con algún colega El colega Se está partiendo Lo que te El profesor En plan Esto se volvió Un manicomio Y le envía otro Profe Buenos días Aquí Mi adefuador Y me dice Aquí dice Pintar de amarillo Los animales De restres ¿Cuáles son los Es que es el profesor Y aguantar esto? Terrestres ¿Cuáles son esos? Viene a ser Las gallinas Y los marranos Porque es que Pintar de amarillo Los animales terrestres ¿Cuáles son esos? Las gallinas Y los marranos Tranquilo, todo es fácil Levante también Hay un perrito ¿Qué es eso? Hay un perrito Hay un venadito Y esto es la Hostia, realmente Uuuuh Lo acabo de pillar Este audio No lo envía el alumno Lo envía una madre Que está ayudando a su hijo A completar la tarea Bien, yo sé que eso Camina en la tierra Vale, los terrestres Yo sé que eso Camina en la tierra Perfecto Los de aguas Yo sé que son los pescados Pero los águilas Las águilas son También terrestres Porque ellas vuelan Pero también se paran En la tierra Corten, corten Esto no puede continuar Me gusta su filosofía Las águilas también son terrestres Porque vuelan Pero también se paran En la tierra Tremendo No puede ser Las mariposas también Para que me haga el favor Me dice Porque aquí dice De amarillo Los animales terrestres De verde Los tres re Areos Areos Los areos Están los terrestres Los acuáticos Y los areos No, no entiendo muy bien De rojo Los acuáticos Bueno, los acuáticos Sabemos que son Los pescados Me dice ¿Cuáles son los areos? Me dice ¿Cuáles son los areos? ¿Cuáles son los animales areos? No, no entiendo muy bien Ahí, profe Por favor Es que esto Esto realmente No es el alumno Es la madre Ayudando al niño Porque de fondo Se escucha al niño pequeño Muy duro, eh Muy duro este audio Alumno Borracho Le envía un audio A su profesor Atención, eh Profe, profe Mañana La verdad Que estoy borracho Y no Sinceridad ante todo Por favor Profe, profe La verdad Que estoy borracho No le voy a poder hacer el deber Porque me encuentro Elcolizado No puedo hacer los deberes Me encuentro elcolizado Si usted me permite Dar un chance De un día más Y yo voy a Sácate Le doy La lección El deber El de fondo Los colegas Partiéndose Si me da un día más Le doy el deber Por favor Deme, deme un chance Profe Usted también se ha emborrachado Compréndame Gracias Que tenga buen día Hostia Tremendo Estar pasando la tarde Metiéndote veneno en el cuerpo Y que no se te ocurra otra cosa Que enviarle un audio Al profe De verdad Espectacular El ser humano Está a unos niveles muy altos Venga Vamos con el siguiente Profe Soy Giovanni Vamos a ver Profe Soy Giovanni Ya no puedo hacer la tarea Ya ando bien estresado Ya ando muy estresado Así por el estrés Ya casi me moría Ando muy estresado por el estrés Ya casi me moría Ay, profe Vino con las expectativas aquí Y me voy a ir con las expectativas aquí Niño reclamándole a su profesora Escuchemos Buenas noches, profe ¿Cómo así que yo llevo un trabajo, profe? Si yo le he enviado todo el trabajo Es que yo le mando todos los trabajos a usted Ustedes no los miran, profe Es que ustedes no los miran Y mi mamá El niño indignadísimo Niño, yo le mando todos los trabajos ¿Cómo que me falta un trabajo? Yo le mando todos los trabajos Y ni los miran Algún profesor habrá que no mire los trabajos Tiene la memoria La memoria de 2 gigas Se le... ¿He escuchado bien? Como tiene la memoria de 2 gigas A ver Tiene la memoria La memoria de 2 gigas Se le... ¿Pero esto quién? ¿La profesora? ¿La profesora tiene la memoria de 2 gigas? ¿O cómo? Ya no muy rápido Ah, vale, vale, vale Se ve que en el sitio Donde está subiendo los trabajos Que hay muy poca memoria Y que tiene que borrar trabajo Para subir otros Hostia, indignadísimo el chaval Es que mamá borja los trabajos Comenzan bien de cooperar Ya es verdad Si no caben todos los trabajos Hay que borrar algunos trabajos ¿Qué pasa? Que luego si el profesor te dice Oye, ¿Dónde está el trabajo aquel? A ver, que es culpa del profesor De no revisarlo todos los días También te lo digo La madre le habrá echado la bronca al niño y al niño Esto no puede ser Tengo que enviarle un audio a mi profe Profesora, buenos días Soy Josuara Vamos a ver Josuara, buenos días Soy yo, Sor Amador Sanancino González Josuara, Mateo, Sanancino González ¿Qué ha dicho el niño? Aquí hay un problema No saberse su propio nombre Soy yo, Sor Amador Sanancino González ¿Qué dice? Estoy presente en las clases de hoy Estoy presente en las clases de hoy, eh A ver ¿Qué estás mandando? Uy, vas, no me mandas De verdad, las clases por WhatsApp no funcionan Aquí un claro audio ¿Qué es esto? ¿Por qué iba a llorar el niño? ¿Por qué el chaval estaba como llorando? Lo estoy flipando muy fuerte Me aparece aquí la leyenda Feliz Hawel Hawelín Hawelín Feliz Feliz ¿Cómo se dice? Feliz Halloween Feliz Hawelín Grupo Soy Vanessa Tremendo Tremendo No hace falta más en esta vida Para ser feliz, eh Feliz Hawelín Si no habías escuchado este audio Te he enseñado una leyenda de internet No hay más Y espérate que Vanessa tiene otro audio Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Yo te deseo con alegría Yo te deseo feliz Navidad Decinueve Grupo Soy Vanessa Hostia Que no puede ser Que no puede ser tú Hay que escuchar la parte final otra vez Este vídeo El vídeo que estamos viendo hoy No va a ser superado por ningún otro vídeo Ni de mi canal Ni de ningún canal Ni de todo YouTube Tendrían que haber más recopilaciones de audios, eh Te lo juro Hermano, una pregunta ¿Cómo se escribe Pezquerrey, culiao? Estoy acabando de Pezquerrey Acá lo voy a publicar en mi Facebook Hola ¿Qué? ¿Qué? Antes de enviar un audio, por favor Concentraos un poquito Si sale mal, lo podéis borrar Y enviar otro Vale Hola, Franco ¿Cómo estás? Mira, escúchame ¿Por qué no me manda Dos botellas Esa de Esmirno 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 Bueno, esa Como no, no O sea Dos botellitas de Esmirno 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 Bueno, de esa Hostia, que rayada tú Siguiente O sea, no Nada menos me voy a tomar La S Es G G No sé cómo era No me salió mucho la X Pero bueno ¿Qué? No tienen sentido Estos audios de verdad Los últimos días Sí que no tienen sentido ninguno El sencillo no le hice nada Porque yo sinté Y él se puso en el medio ¿Qué querés que le haga? 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 Niño, relájate Respira un poco A mí no me mandes luz Porque yo tengo la luz de Cristo La luz de Dios No la que usas vos Esto que era un mensaje para Endesa ¿O qué? Hostia, que bueno tú Bueno, voy a hacer una paja Y me voy a acotar ¿Qué? 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 Bueno, voy a hacer una paja Y me voy a acotar Y me voy a acotar a dormir Tremendo audio tú Me vas a hacer una paja Y me voy a acotar a dormir Fin Hostia, no quiero imaginarme A quién le envió este audio, eh Y posiblemente vamos a acabar Por todo lo alto El mejor audio que he escuchado últimamente Escuchemos, por favor No te entiendo nada Porque acá está el espíritu Hola, Juan Carlos ¿Cómo estás, chupapija? Voy a matar cuando vengas Morí, morí Acabamos aquí Acabamos aquí Bandera blanca Me rindo No quiero ver más Tremendo Espero que lo hayáis pasado bien Hoy yo me lo he pasado como un niño pequeño De verdad Y hasta aquí el vídeo Por desgracia Todo lo bueno Al igual que todo lo malo Se acaba Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Recomendarle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!